Al cielo una mirada larga Buscando un poco de mi vida Mis estrellas no responden Para alumbrarme hacia tu risa Olas que esfuman de mis ojos A una legión de tus recuerdos Me roban formas de tu rostro Dejando arena en el silencio Te busco perdida entre sueños El ruido de la gente Me envuelven en un velo Te busco volando en el cielo El viento te ha llevado Como un pañuelo viejo Y no hago más que rebuscar Paisajes conocidos En lugares tan extraños Que no puedo dar contigo En cualquier huella te persigo En una sombra te dibujo Huellas y sombras que se pierden La suerte no vino conmigo Te busco perdida entre sueños El ruido de la gente Me envuelven en un velo Te busco volando en el cielo El viento te busco El viento te ha llevado Como un pañuelo viejo Y no hago más que rebuscar Paisajes conocidos En lugares tan extraños Que no puedo dar contigo Que no puedo dar contigo Más que te busco Más que te busco Más que te busco